Estamos en Senegal. Desde hace varios años el país se transforma, impulsa a sus emprendedores y mejora el entorno para hacer negocios. El objetivo es convertirse en emergente, conseguir un crecimiento constante del que muchos se puedan beneficiar. Los resultados son muy alentadores. Casi desierta, hace cinco años, esta zona se está convirtiendo en una verdadera capital a las puertas de la capital, con viviendas, infraestructuras administrativas, sanitarias, educativas y de ocio. Y con esta plataforma industrial internacional especialmente dinámica. Más de tres millones y medio de euros se han invertido en esta fábrica textil. 300 personas han sido contratadas y formadas en ella. Contará con más empleados de aquí a final de año. Esta empresa china ha elegido por algo la zona económica especial, de Diamniadio. Ofrece numerosas ventajas, entre ellas exoneraciones fiscales y facilidades aduaneras, y se beneficia además de nuevas infraestructuras de transporte. Exportamos el 80% de nuestra producción, por lo que es importante para nosotros tener flexibilidad no solo en las carreteras, sino también en los accesos al puerto y al aeropuerto. El nuevo tren regional express, que entrará pronto en servicio, ya tiene un impacto en la economía del país. Esta pyme senegalesa ha firmado un contrato para la construcción de la línea que conectará Dakar con Diamniadio, que luego se prolongará hasta el nuevo aeropuerto. ¿Qué ha cambiado este contrato en la empresa? Este contrato ha permitido obtener nuevos pedidos y contratar a muchas más personas. ¿Y desarrollar su saber hacer? Desarrollar nuestro saber hacer y nuestras técnicas de fabricación. ¿Cuántos empleos ha creado? 120 empleos. Para las formalidades administrativas, esta pyme, como todas las empresas del país, utiliza a partir de ahora un sistema de pago y de declaración de impuestos virtual. ¿Cuáles son las ventajas de un sistema como este en una empresa como la suya? Sobre todo el tiempo, porque antes necesitaba todo un día para hacer declaraciones y pagos. Ahora, en cinco minutos, está todo listo. ¿Y es fiable? Es fiable, porque no hay riesgo de error y supone menos costes. El nuevo Tribunal de Comercio de Dakar es una de las herramientas clave para mejorar el entorno de negocios en Senegal. Fue creado hace apenas un año y ya ha resuelto más de 4.500 casos. Para esta abogada, una de las más conocidas de Dakar, esta corte tiene un efecto positivo en la economía porque, una vez más, ahorra un tiempo muy valioso. Ya no tenemos que esperar más tres meses, un año o dos para terminar un caso. Ahora, en un plazo máximo de tres meses, tenemos una decisión ejecutoria. Finalizar los cambios en la legislación laboral, la de la propiedad, la de financiación de las pymes y continuar reduciendo los costes de transacciones y de producción. El director de Apex, la agencia de promoción de la inversión y de grandes obras, garantiza que el país va a seguir adelante con las grandes reformas. Confíen en nosotros. Vengan a invertir a Senegal, un país con una trayectoria estable, que ha hecho reformas que nos han permitido subir 46 puestos en el ranking de protección de inversores de doing business. Ir más lejos es aumentar el atractivo y la competitividad de Senegal y tener la clara ambición de crear un millón de empleos productivos. Otro signo evidente de que el país no deja de atraer inversión extranjera. Un gigante indio ha puesto más de 400 millones de dólares sobre la mesa para redinamizar industrias químicas de Senegal. Una empresa que atravesaba grandes dificultades hace unos años y que ahora presenta excelentes resultados. Actualmente Senegal reúne todas las condiciones para recibir inversiones. Hay un hecho muy destacado, sobre todo para un inversor extranjero. El Estado senegalés respeta totalmente los compromisos suscritos con los inversores. Entre 2012 y 2018 el crecimiento de Senegal pasó del 4,4% al 6,8%. El país se ha propuesto formar parte del grupo de los emergentes en 2035 y está yendo por buen camino para conseguirlo.